Estamos en la Circunvalación Alem, mostrando un poco la obra que gracias al Ministerio de Desarrollo Sustentable, el Ministerio que la provincia creó para el cuidado ambiental, que nos ha ayudado al municipio de Tapalqué, en la posibilidad de concreción de una obra tan importante como es la incorporación de luces de LED, tanto en la Circunvalación Alem, como en la Ramos, como en la Quinta 88 y en el barrio Luján, de las cuales hoy podemos decir que hay 238 luminarias de LED colocadas, de un total de 440. La luz blanca de LED, aparte de tener el ahorro energético, es una mayor igualdad a todos los sectores de la planta urbana de Tapalqué. Les agradecemos a la provincia, al gobernador Axel Kicillof y a la ministra Daniela Villar, por habernos ayudado a la concreción de esta tan importante obra.